Decidió seguir los pasos de su madre y junto a ella aprende mucho más de esa praxis que exige la profesión. La vez que veía a mi mamá desde chiquita, desde que tenía cuatro años, empezó a estudiar en enfermería y siempre la veía a ella con mucha dedicación, que le gustaba su carrera y siempre me gustó la enfermería por eso. Me vi motivada por mi mamá, ella me ayudó mucho y entonces fue un poquito difícil al principio y con los pacientes, los acompañantes, pero bueno, ahí va, me gusta. Desde estudiante siempre estuvo conmigo y ahí yo lo que ella sabe, se lo enseñé, la ayudé, le dije que es lo que se hace, que no se puede hacer y él hasta hoy lo que ella es. En su formación básica logra el desarrollo de habilidades en el servicio de ortopedia y traumatología donde la profesionalidad en los cuidados es vital para la recuperación de los pacientes. Sobre ello también aprendió de su progenitora. Brindarle mucho apoyo psicológico, estar ahí con tu paciente, tratarlo como si fuera tu familiar y entenderlo sobre todo. Tenemos casos sociales que somos nosotros las familias de ellos y si los ayudamos, si hay que darle los alimentos, bañarlos, todo lo que se hace es un acompañante, lo hacemos nosotros. Aquí trabajas con personas mayores principalmente, fracturas de cadera que más se ve, más en ancianos, en adultos mayores, pero es bonito porque es como si fuera tu abuelo o tu abuela, algún familiar tuyo, por eso es muy bonito trabajar aquí. Y me encanta ortopedia, me enseñan mucho y cualquier duda siempre les pregunto a ellos. Bueno, yo cuando llegué aquí no sabía ni qué era una atracción, no sabía muchas cosas. He visto también muchos procederes aquí en la sala, en el salón, he tenido la oportunidad de visitar el salón y he visto también cómo operan las fracturas de cadera, he visto aquí las fracturas de femma, cómo le ponen la atracción y he aprendido mucho. Siento mucho orgullo porque me gusta trabajar con estos pacientes y más de ser enfermera, sí tengo orgullo de eso. Y también de saber, muy orgullosa de saber que tengo una buena enfermera como hija y sobre todo es una buena hija. Que más orgullo de ser enfermera igual que mi mamá. De tal suerte comparten el amor entre la profesión y la dicha de permanecer más unidas en los desafíos de la vida. Mayelin del Sol, Notisur.